¡Se la sabe! Oye Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Tú y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Tú y no de mí Tú y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero yo nacer de mis cosas y no ser de mi color Espero de todas las cuestiones que son los de mi amor Y si piensas en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Y que así no lo volveré en mí Con el mono lento Aunque no sea lo que siento ¡Ustedes! Desde esa noche te extraño en la habitación ¡Más fuerte! Creo que puedo caer en una canción contigo Y no me esperaba jamás una historia Sí, 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 sí Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme All right Dice Y entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides a entregarte a mi corazón si tomo a cuidarte? Hey, 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 hey Quiero amenazarte a mis cosas y avanzarte a mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablen amor Y si pienses en ti Quiero que seas feliz Sí Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo de todo Que no sea lo que sea ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Gózalo Chile! ¡Gózalo! Muero por tomarte aquí Amor, amor, amor El que me piensa esa noche Solamente pienso en ti en esa noche Muero por tomarte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti, y yo de ti, y uno de mí, y yo de ti, pero no me da miedo enamorarme